Cumpleaños, cumpleaños de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga, que sea muy feliz en el Señor. Cumpleaños, cumpleaños de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te bendiga, que sea muy feliz en el Señor. Cumpleaños, 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 admPower, feliz cumpleaños, muy feliz sich, feliz cumpleaños, mi amor, te pide chocolate porque sé que te guste chocolate. Ya no, me as? La ruleta, la ruleta, la ruleta ¿Dale? Dale, dale Llego, llega Pero con su cuerpo ¡Oh no! La segunda oportunidad Y la gente, y la gente ahí comiendo, cumpleaños, cumpleaños. Feliz cumpleaños, prima, que Dios te bendiga. Éxitos de este año. 2011. 2011-12. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, gracias. Un saludo, que vas a poner el face. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A mi Alex, que tenga muchos años mayores. Un beso. Mire, Alex, te deseo un feliz cumpleaños. Que este día, un abrazo y que te deseo, 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 te deseo. Alex, te deseo cumplirnos muchos años más. Te deseo mucho. Alex, te deseo el mejor de tu cumpleaños. Y que tengas muchas bendiciones más en el resto de tu vida. Y que, bueno, seas feliz junto con mi hermano. Que pases muchos cumpleaños más con él. Y que, bueno, ya siga venciendo día a día. Te queremos mucho de parte de mí, de parte de todos los López, unido López. Te quiero mucho, por eso. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Que eso te bendiga. Muchísimo, pero que lo hayan pasado súper bien. Con todas las personas que te quieren. Solo falta Bani, que desde la casa te manda felicitaciones y un oloroso, feliz cumpleaños. Bueno, mi amor, espero que hayas pasado muy lindo este día. La pasamos juntos aquí en compañía de la familia. Primos, todas. Mi amor, ahora cuando veas este video, espero que te guste. Te amo mucho, mi amor, aquí juntos. Otro video más. Otro video más. Otro video más. La pasamos increíble. Aproja, toma, toma. Ya pasamos por si eres. Espero que esto lo tengas en recuerdo. Te amo mucho, yo a tu esposa, Adrián. Besos. Te amo mucho, yo a tu esposa, 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 a tu esposa. ¡Gracias!